Ven, car. No, ya va. No, no, no. Ahora el uso pasa nada de otro que se termina. Me toma de la verguera. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Por qué? bien pues a ver, ahora no se había dado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.